Gracias Gracias gente, gracias Gracias a Santos por invitarnos Gracias por hacer el esfuerzo Estamos muy agradecidos Una hermosa ciudad, primera vez que estoy en Arequipa Y la verdad que me llevo una muy buena impresión Gracias a todos los organizadores, al señor Chocal por la comunidad Y a todos los asistentes que han soportado la vida Claro, a la banda que compartieron hoy Los aviones, de verdad me quedé sobre ti Con lucha aquí y Ciudad de Puta Madre Un gusto con nosotros estar acá Que se repita Y nada, ¿qué quieres? A la vez Chau Queremos que toda la gente que está ahí se ponga a alegrar Porque esta canción la vamos a reventar Para ellos, un abrazo Vamos Y nada, ¿qué quieres? A la vez tú sabes tu sí tu es más breve, sabes tu sabes tu ser eterno siento que me voy, siento que me voy, cuando me lo veo, sabes tu me voy siento que me voy, siento que me voy, cuando me lo veo, sabes tu me voy todo me lo veo, 역시 tu sí tu me voy, cuando me voy, cuando me voy todo me lo veo, tienes tu sé eterno ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!